¿Qué es el Centro de Internación de Aluche? No hemos podido interlocutar con los internos, pero sí visitar el conjunto de las instalaciones, pues prestando atención a los diferentes aspectos que regulan la vida de los internos, los aspectos sanitarios, de convivencia, horarios, etc. Hemos podido estar acompañados en nuestra visita para facilitar nuestra labor de observación por diferentes organizaciones de la sociedad civil. Ha habido una compañera de Sorracismo y de la Coordinadora de Vecinos, que son las personas que se dedican de forma cotidiana a velar por el cumplimiento de los derechos humanos y por el bienestar de las personas que están aquí internadas. Nos quedamos con la sensación de que, a pesar de no ser un ámbito carcelario, pues tiene muchas de las características de un ámbito carcelario. Y, bueno, en eso ha consistido la visita. Ahora, insistimos, un mensaje central, el único CIE que respeta los derechos humanos es el que está cerrado y, por supuesto, a partir de ahora iniciamos una labor de fiscalización como grupo parlamentario de la vida en los CIE y, por supuesto, agradecer la labor que hacen las organizaciones de la sociedad civil y de defensa de los derechos humanos, que lo hacen muchas veces y lo llevan haciendo mucho tiempo desde la más absoluta invisibilidad, pero su labor es esencial para que se cumplan los derechos humanos y para que se detecten las posibles violaciones de derechos humanos de las personas que están internadas.